Hola chubichigas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Hoy estamos en un nuevo video en el cual estamos en un sobreviviendo 100 días a Pixelmon Así que sin más dilación, vamos a crear el nuevo mundo Uff, que ganas tengo de esto, tío, hostia Nunca he jugado a Pixelmon, he de decir Tengo unas ganas, tengo unas ganas, me cago en Dios, eh It be raining now, I keep making sound Go another round, bitch I'm legend bound Can't stop me now You don't wanna fuck with me A slow burn, why could you see Just tell me that I can and I'll show you things That you couldn't be Just tell me that I can 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 Vale, esto está hecho por un fan Vale, así de primera es lo que hacen Es pedirnos que escojamos un Pokémon inicial A ver, yo puedo tirar por lo típico A ver, sé cómo funciona un poco Pixelmon Y sé que si me pillo el Charizard voy a poder volar ¿Vale? Eso que me sirve bastante Pero voy a tratar de tirar por... Es que claro, yo siempre he jugado No os voy a mentir con los de Pokémon Con un tipo agua ¿Vale? Sobre todo con el Piplup Cuarta generación, Pokémon Platino El Torterra también me gusta mucho Si sabéis qué pasa es que el Piplup lo tengo muy, muy quemado Pero creo que voy a seleccionar Podría pillarme estos, pero voy a pillarme el Piplup Voy a ir con el Piplup Sé que... Bueno, aquí habrá mucha gente No, voy a tener un jugador Es mucho mejor Empecemos No sé cómo se juega A ver, yo creo que se empieza jugando como un puto Minecraft normal La Ukea Pokédex, uno de dos... No creo que no sé Eh... En blanco Uno de 905 La K La K Lo mejor es que Música de Pokémon de fondo, eh Si yo me pongo la mano Incluso la K Hostia, puta La K te dice lo que es todo Es como una wiki A ver Ok, ok Estoy en stream Y la I Me abre la Pokédex Poo Buah, pues si tiene mucho apoyo Yo no tengo ningún problema con terminar la Pokédex, eh Os lo digo ya así Vale, pues vamos a empezar farmeando un poquito de recursos Esto no lo voy a grabar Eh... O sea, sí Pero vamos a empezar farmeando un poquito de recursos Y en breves nos vemos A ver Estoy yendo por ahí Y veo Pokémon Pero esto es una Pokébol, ¿verdad? O sea, yo esto lo derrumpir o algo Ah, click derecho Ah, son drops que me encuentro aleatorios por ahí ¿Y cómo me enfrento contra otros Pokémon? Me van a matar solo a empezar ¿Cómo me enfrento contra ti? Buah, no sé cómo se hace, eh N Find a village Espera, ¿estos son como mis objetivos? ¿Cómo tiro mi Pokémon? No tengo ni idea La N me dice, pero... Bellsprout ¿Dónde está el Bellsprout? Oh, pero aquí había... Oh, what? ¿Hay estructuras? Oh, neces... Oh, lo, lo, lo Necesito este Necesito este Sí o sí Y este es... Este me ataca sin que yo le... Guapo, ¿no? Necesito un Teddy Ursa sí o sí Se rompe con la mano No, con un pico Lo voy a romper así A lo mejor me cago encima Y aquí hay una... Un legel... Me cago, ya sé Ya se genera la alma Así que hay aquí arriba Esto no sé qué es, eh Se debe romper con el pico, entiendo A ver, si le doy a la N me lo dice Pero... Quiero jugar un poco a investigar ¡Secuéstralo! Oh, ¿se están pegando entre sí? ¿O he sido yo? Se están pegando entre sí ¿Va a morir uno de los dos o no? Voy a mirar... Eh, cómo se tira un Pokémon en Pixelmon Lo voy a buscar Cómo tirar... Curriculum, sabía Vale, pues ya sé cómo se tira Me lo han dicho por el chat Y se hace... Acaba de matar al Pixelmon Estará tocado si le tiro la R Me mata al Piplu, ¿verdad? ¿Cómo hago para pelear con este? Ahí está Me lo... Ah, está al 100% Hostia, esto es un poco rarísimo Y el combate se ve de puta madre Corre, corre Piplu me escape Me revienta Última tocada, ¿verdad? El Teddy Ursa... Yo no tengo... Yo no tengo Pokéballs, ¿verdad? Pues... Escapa, escapa No he podido escapar Escapes, hijo de puta No puedo escapar Me va a fallar el Piplu, por fin Eh... Growl Supongo que es gruñido Para aumentar el ataque... El ataque Vamos a pegar Ok Otro Growl Es que el Teddy Ursa Es de los mejores Pokémon iniciales Con daño Find it A tomar por culo Bueno, me he quedado sin Pokémon Pues nada, que voy a farmear recursos Sé... Sé que se... Reparan los... Se reparan los Pokémon Se reviven los Pokémon En... Eh... Los centros Pokémon No tengo ni idea de cómo se consigue comida No tengo ni idea de nada, ¿eh? Y ahora un Pokémon puede venir y matarme Entiendo que no No sé siquiera si puedo llegar a conseguir comida Estos son vallas Aquí habrá comida en esa estructura Un Abra Oh, y se teletransporta Qué guapo Mi nueva casa, ¿eh, chat? Eso es una campana, ¿no? Déjame tocarlo Eh... Pues aquí hay bastante recursos para pillar, ¿eh? Poca broma Ahora lo voy a sacar todo con... Hostia, puta Última a tocar ahora Joder, cómo vamos Eh... Pero no hay ningún loot, ¿no? Solo puedo coger así Rally Crown Supongo que es de... Eh... Pues voy a sacar esto ¿Cómo entra el pelo? Porque aquí hay una tumba Voy a sacar la tumba Creo... Es la primera vez Es la primera vez que juego mods Como Pixelmon Ok, poch Poch, poch, poch No tengo ni pute de decirle todo esto Rally Copper Poch Ok, Rally Gold Estos son monedas Sneak for more in here Can be sold to shopkeepers Ah, vale Dead Bush Eh... Nada huesos Bueno, un poco mejora cosa Yo estas Dark Gems No sé qué tan buenas son Pero... Ok Ok Poch Poch, poch, poch No hay nada comida Pensaba que era comida, ¿eh? Los... Ok, pues voy a sacar un poquito esto Porque hay una mesa de encantamientos ahí Yo... De Pixelmon no sé Pero de Minecraft sí Y voy a lootear un poquito esta zona Vale, está de momento Bueno, gente de YouTube Todavía no he farmeado todo Pero me he encontrado este árbol Que creo que si lo rompes Te debería dar vallas Estas vallas creo que sirven Creo, ¿eh? Para hacerte pokeballs No estoy seguro No estoy seguro Pero... Vaya No puedo decir De que sí Así que... Oh, ok Y aquí hay más Esto, pokeballs Y estas otras Para Green Apples Pero... Poch Poch, poch Evidentemente necesito otras cosas Como un yunque y tal Así que voy a necesitar hierro Pero... Buen avance, buen avance Me gusta Me gusta Ok Pues nada He llegado aquí Esto no sé si es un poblado Si no lo es Pero... Vamos a comer todo este pastel Y mirad lo que hay en este cofre, tío You have found a village Me han dado una cama Vamos a ver Está lleno de zubats, tío Oh, un crobat ¿Puedo conseguir un crobat? Es que necesito intercambiar Pero no sé si el mundo se necesita intercambiar Eh... Pokeballs Ultraballs O sea... Duskballs Que creo que... Que hacían... Vale Eh... Por tres de posibilidades En zonas oscuras Eh... Fulgeal Ok Esto no hubiese sido útil antes Pog, eh Pog, poch, poch, poch Bueno, como veis Eh... La he liado un poco, eh Como veis voy bastante chel Aquí hay pan Mmm... Problemas No tengo comida Vale, estoy cogiendo semillas Porque ya me veo en las últimas ¿Esto sirve de algo? No sé, pero me lo voy a llevar por... Cooking pot A lo mejor incluso debería meterme... What? Espera, no puedo... No puedo stackear estos ítems Wait, pero ¿Cómo se supone que he de poner... He de llevar tantos ítems? Es imposible, ¿no? Como no tire de ender chest Es imposible, literal O sea, no puedo tirar Puedo dejar esto Y por esto puedo llegar a dejar... Eh... Esto Y por esto... Wow, pero es que no hay No puedo tener tanto espacio, tío Creo que hay mochilas Me dicen por el chat Es que no... ¿Qué puedo...? ¿Qué tiro? ¿Esto y esto? Y sigo con el piplum muerto, eh Es todo un poco, ya ¿Qué tiro? Es que no puedo tirar nada Es todo útil ¡Palo! Hago así... Hago así... No me gusta hacer esto, eh Pero es que ahora me encuentro en ítem más Y ya está Full inventario O aquí hay más ¡Tres revivirs! Ok Ah, vale, se stackean Joder, gracias, tío Digo, no me jodas Ok Tres revivirs That's god, cabrón ¿Y qué tiro yo? Las semillas Que estaba farmando Huesos Los huesos no van a servir para comida Eh, las vallas Tío, debe ser ya vivace, ¿no? Entiendo Para guardar los sitios Por lo menos Voy a dejar la caña de azúcar Creo que es lo más inútil Teniendo en cuenta que tengo 21 libres ¿Y este hijo de puta? Vale No lo sabrás Pero necesitas rangers, tú You have spoken to a village Eh, aquí hay cop... No, no, no Deja mi big club, por... Tío, acabo de entrar en un... Acabo de entrar en un... Gimnasio ¿Me regeneras el Pokémon? ¿Ha sido este quien me ha regenerado el Pokémon? Pues no sé cómo se me ha regenerado el Pokémon, ¿eh? Joder, tío Lo tenía vivo ¡Oh! Ya, posiblemente me haga una pequeña base aquí, ¿eh? Hasta que no descubra cómo hacer mochilas y tal ¿Cómo... ¿Cómo funcionan los...? Pog... Espero, chat La hora funciona, ¿verdad? Pero me lo puedo llevar ¿Cómo voy a saquear esto? Esto es un poco de rato, ¿no? O sea, you have healed your party Pero me ha gastado mi Pokémon y de coño ¿Qué me han dado? Puta idea Eh... Ah, me han dado... Pog... Pues creo que me voy a hacer una base por aquí, ¿eh? No te importa, ¿verdad? Hija de puta Hija de puta No me deja matarla, tío Oh my god Wait, sí Porque no me deja... ¿Esto me lo puedo llevar? Te voy a romper uno, ¿vale? Ya que tienes dos, crack Uh, me da titanio That's good, ¿eh? Ah, aluminio, perdón Voy a mirar cómo se hacen Y esto supongo que tampoco me lo puedo llevar Y esto es para inter... Intercambiar ¡Oh! Cajitas Oh, pero no cambia la... No cambia el bioma de la caja ¿Cuántas hay? Treinta Ok, y si abro Me vuelvo a abrir en la tenita Pog... Piplup, te vas a tomar... Te imaginas Pobre Piplup Vale, voy a tratar de investigar ¿Esto es el gimnasio? ¿O es otro...? No me pegues, ¿eh, cabrón? Vale, bueno, chao Roguenrola ¿Debería poder con mi Piplup? Ni de coña Con ataques de tipo normal ¿Estos qué son? Ah, vale Piplup Oh, come on Es que me he escogido un Pokémon inicial Muy, muy mal Vale, pues voy a mirar un poquito la zona Y voy a tomar la decisión Si dormir aquí, si no Si ver si puedo hacer mochilas Porque estaría... Vale, pues gente Me he encontrado un Magikarp Y me apetece matarlo, la verdad Así que... Creo que no nos puede hacer daño Porque va con solo salpicadura No sé cómo va en el... No sé cómo va en el... En el Pixelmon Pero supongo que es bastante fiel A todo Podríamos capturar el Magikarp Teniendo ya Piplup Pues bueno, como que no me apetece mucho 14 de experiencia Y te... Y te dan... Oh, pog Y te dan drops Ok, that's so fucking good, eh Que te den drops Eso me gusta mucho Voy a estar mirando si... A ver, es que me gustaría meterme en un combate interesante Pero ahora mismo es que como comprenderéis Tampoco hay mucho que combatir, ¿no? O sea, tengo un puto Piplup Que es nivel 5 Muy cabrón Un Seviper Wow, un Seviper Wow, y esto está lleno de... Esto está lleno de... De drops He de mirar de... Si puedo hacerme una mochila Porque si no, esto no me lo puedo llevar Y es una putada Porque está llenísimo de cosas interesantes Que necesito sí o sí O sea, aquí hay una de staff Showkeeper Este es el que utiliza mis monedas, ¿no? Doscientos Y yo cuando tengo Money Ah, y aquí a este tío le puedo vender Vale, y te puedo... Te puedo vender las monedas ¡30.000! ¡30.000! Hostia, están chetadísimas las monedas ¿Una master puedo comprar? Están chetadísimas las monedas Cabrón Están chetadísimas Qué suerte he tenido, ¿no? Dame el pan, ¿no? Crack Puta madre Pox Aquí hay árboles plantados también Ya, debería hacerme una base En plan, cien, 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 cien Pero voy a estar investigando A ver si hay mochilas Y cuál es el crafteo Y bla, bla, bla Vale, gente, os cuento Me acabo de encontrar un Sango Espero que con un placaje no lo mato No debería matarlo No debería matarlo Le voy a meter otro Que no sea crítico Y le voy a tirar Le voy a tirar Eh... Pokeball ¿Cuál le tiro? ¿Qué hace cada una? No, no, pero dime qué hace Cabrón Tiro de repeatball O sea, la repeatball es cuantas más tire Más posibilidades, ¿no? Hostia puta Tiro de ultraball Quickball Duskball A ver, está bastante oscuro la zona ¿Puedo tirarme? Por favor Por favor Eh... No tengo pociones, ¿verdad? O sí que tengo Revivir Y battle items Status Ultraball Ultraball Ok Va, por favor Eres un puto Zangus Nivel Eres un puto Zangus Nivel 5 Shut up ¿Puedes capturarte ya, hijo de puta? Ok GG GG Tenemos Eh... Un Pokémon extremadamente OP En plan, no tiene ningún sentido Lo OP que está el... El Zangus No sé qué tan útil nos va a ser Pero... Ok Let's fucking go A ver, chatos, voy a ser completamente sinceros Aquí aparece la silucia del Zangus Eh... Voy a tirarlo No sé qué va a pasar Pero... Puto caso, ¿no? Puto caso me ha hecho el juego Y... Pues no sé... No parece importarle demasiado ¿Qué tiras, José? Se la pelan No sé cómo va esto Clic derecho al suelo, me dicen Cuatro estrellas Pokémon Feintimes Cuatro Start solo ¿Qué es esto? Si os yo el Pokémon No me dejáis coger Pokémon 40% Es de puta coña Vale Pues... Babel Vale, no sé qué coño que ha pasado Toma un poco de pipi Me han roto el culo de Squillfish Bueno... Me han roto el culo, eh? Eh... Oh, ahí está Garra metal Vale Pues le voy a cambiar Garra metal por Pound, eh? Posiblemente ¿Cuánto quita Pound? 40 Es que... Es que placaje con el Empoleon es 12 Yo creo que me renta más El Growl está bien El Growl... Me meto un Growl ¿Cuánto quita Garra metal? 50 Es que me meto un Growl Le meto... Garra metal y me sale 12, eh? Buah A lo mejor lo he cagado mucho, eh? Pero yo creo que... Le he hecho dom Eh... Estaba farmeando... Un Chikorita Buah Es que tengo muchos Pocons ahora Vale, quería matar un Mari Para ver si me da lana Que la necesito Zangus No me mates al Zangus, eh? ¿Me da lana? Sí, no Pog Y aparte de lana Necesitaba Iron Así que nada Pero estoy haciendo ya... Sigo haciendo la mochila Parezco tonto Pero llevo así media hora Pero sigo haciendo la mochila Buah, este Pokémon me sigo... Pero es que no puedo llevarme Todos los Pocons ahora mismo Creo que he de... He de seguir con el Zangus Levelearlo un poco Y me han dicho que capture el Meowth Pues tiene un ataque que es Payday No sé si funciona simplemente con un PvP Yo ahora le doy a ese Si yo... Vale, Meowth contra Meowth No me interesa levelearlo Ahí os lo digo Yo ahora pillo un Meowth Lo tiro a este tío Y no tiene... No sé... No sé muy bien cómo va Pero creo que hay algo que hace que... No me lo... ¿Me lo puedes no matar? Hay algo que funciona Pero no parece tener Payday En plan, supongo que lo de subir de nivel, ¿no? Ah, lo aprende a nivel 54 Me dicen por aquí Vale, bueno, pues lo voy a levelear Tu puta madre Oh, el Minum me encanta Lo voy a levelear Ahora no Lo voy a levelear en un futuro Vale, pues ya tenemos el Meowth para un futuro Así que perfecto Y ahora voy a seguir farmeando el staff Vale, gente Pues me he puesto un par de mods Uno se llama Fate, creo Otro Travelers Backpack Y luego el OptiFight para poder ver Y un minimapa Y pues me voy a craftear esta mochila No sé cuánto espacio tiene Tía Luego he visto que la puedes mejorar Eh... Rollo Aquí está por aquí Skeleton Backpack En plan, la puedes mejorar a Iron Que sería lo suyo, ¿no? Simplemente es estético O sea, no sé qué es Pero creo que tengo suficiente Iron Como para poder hacerlo Nueve No, no tengo suficiente Pero lo puedo conseguir Entonces espacio Esto es muchísimo espacio Ya estamos hablando de grandes cantidades Lo que voy a hacer Yo creo va a ser Eh... Volver a dejar todos los ítems en el cofre No pensé que iban a haber también en el cofre Y lo que voy a hacer Va a ser farmear algo de... Algo de... De Iron Para mejorarme la bag Porque no sé si es estético o no Pero me puede llegar a ser muy, muy guaz El hecho de que no lo sea Así que vamos a... Vamos a mejorarla en breve Vale, gente Estaba de paseo Para ir a conseguir La caña de azúcar Y creo que me acabo de encontrar Un entrenador Pokémon No sé qué tan comunes son No sé si exponen o disponen Pero lo voy a tirar Con el Zangus Porque es nivel 6 Y creo que... Bueno... Un Namel Primer Pokémon nivel 6 Pues un Pursuit te vas a llevar, eh Ok, ok Oso Wember Oje Eh... Ataque tipo fuego Entiendo Uy... Ah, no Es como una explosión, ¿no? Vale Al morir Me ha quitado vida Pero no lo he matado del todo Ha esquivado mi ataque No mames Maitiena Pues como no lo mate con Ixizor Me voy a tomar por culo, eh Vale Muerto de una hostia 192 de experiencia Un Zubat Le hace daño Los ataques tipo sinios Tiene que no mucho, ¿no? No Ah, y el tipo bicho directamente O... ¿Pursuit? Sí, sí que le hacía daño, eh El Pursuit Vale, 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 vale Hemos ganado 360 Poké Dollars Y... Bueno, el Zangus se va invicto de aquí Pogh, Pogh, Pogh Vamos a ir ahora, sí que sí Uy, ahí hay otro, eh A lo mejor Y me ha dado un X-Defend Un poquito kek Un doble Pero bueno Uh, un Skitty Primero que veo, creo ¿Qué nivel es? Nivel 20 Uff, me la podría jugar Pero viendo lo complicado que ha sido el otro Estoy buscando una cuevecita para algo de Iron, la verdad Así que ahora no sé Vale, pues está consiguiendo hierro también Para poderme hacer un buen staff y tal Y he encontrado este Dratini No tengo muchas, eh Solo tengo dos Ultra Balls Pero os puedo poder capturarlo, la verdad Eh, si no ya lo capturaré Pero lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a meter el Zangus Eh, le voy a meter Quick Attack Que no quita demasiada vida Es como muy safe Voy a meter otro Quick Attack Lo voy a dejar a 20% en rojo Está Y le voy a intentar capturar con las Ultra Balls Solo tengo dos, eh Soy consciente Pero quiero intentarlo por lo menos Bueno, voy a poder Es nivel 10 Waiting Ah, por favor Oh, shit Cómo está esperando, hijo de puta Ok, lo he capturado Nice Ok, nice Tenemos un Dratini Let's fucking go Let's fucking go Pues ya tengo el hierro Y creo que me puedo craftear aquí mismo La... ¿Cómo se...? ¿Cómo es? ¿Cuál de estas? Es esta de aquí ¿Me la puedo craftear ya? Vale, falta La... La he equipado La tengo equipada ahora No sé cómo se quita, la verdad No voy a mentir O sea, no sé cómo cojones me la quito O sea, me la he equipado Pero no sé si me la puedo quitar Oh, ya, no me fastidies Que si me la pongo No me la puedo quitar Vale, dejadme mirar un momento Si me la puedo quitar Vale, pues tengo la mochilita Hago así Falta un bloque de hierro Ok, ahí estamos en medio Ahora ¿Cuánto me falta? 3 de hierro Vale Se está fundiendo el hierro Pues muy contento de tener un Dratini, eh A ver cómo se ve A ver cómo se ve In game Yo noto todos los... Yo noto todos los Pokémon Se ven muy chiquitos Pero... ¿Se le meten fuego? Se mueren los Pokémon No sabía eso Pues voy a debilitar Voy a debilitar Vale Creo que tengo el Iron ya suficiente Dime que sí El Iron justo, de hecho, eh ¿Me mejorará esto? No lo sé Pero ahora equipármela Teóricamente me debería dar armadura No me la he dado ahora Incrementa el espacio Yo no sé si ha habido mejora, la verdad Hostia, esto es bastante poj, eh Esto es bastante poj, eh Vale, me gusta Me gusta La llevo equipada No se ve Ok Ok Bastante goz Pues voy a farmear un full iron Voy a farmear un full iron Un cubo de agua Voy a farmear un poquito de staff Ya que estoy Y vamos a volver a restaurar los Pokémon Que están un poquito jodidos Vale, pues gente Tras mucho farmear He conseguido ya El full iron No sé si me ha aportado algo Pero de cara Al pixelmold Entiendo que no Pero por eso mismo me lo he hecho Para aparentar De cara a la miniatura Entonces también ya que estamos Vamos a hacer esto Y... Uno, dos Lo demás lo vamos a poner Toda la mochila Y mi intención sería craftearme Otra mochila Ahora sí sé que ha sido un sufrimiento Craftearme esta Pero me molaría craftearme otra Para poder dividir ítems y tal Y voy a seguir farmeando algo de hierro De cara a conseguir cubos De agua Y nos vemos cuando tenga la segunda mochila Vale, pues muy bien Ya tengo Cofre estético A ver si es estético Y si es estético Entonces no lo hago No va por culo Vale, pues tengo dos mochilas Una va a ser para guardar minerales Y la otra va a guardar cosas del Pokémon en sí Vale, pues gente He capturado un bonita O sea, muy importante Y has pillado a este tío Nivel 35 Es nivel 35 Lo he capturado con una quicktack Que también No es interesante No lo quiero paletar Pushear los ataques O la dos Es el bonita ¿Para qué lo peor? Bueno, he hecho para farmear Mucho más rápido De cara a mobs más fuertes Más débil Y porque puedo montarlo Efectivamente Esto no lo sabía Pathrat Ok Ahora puedo explorar muchísimo más retardo Voy a selectivo De cara a lo que luteo Con ahora Y es que Voy, llevo Es limpieza Así que lo que vamos a hacer ahora ¿Qué tal? Vamos a explorar A ver Hostia Nivel 22 14 15 Sé que Ha evolucionado Es un limnasio De nivel Ok Bueno Ya no tengo bonita Ya no tengo bonita Bueno Voy a tratar Centro Pokémon Pues nada No vuelvo a explorar En mi puta vida Pues me encontráis aquí Haciendo un waypoint Kalitz Arceus 1 Y es que Esto de aquí Sirve para Para Arceus Creo que se necesitan 12 No lo creo Chat Que no me da miedo Pegarle a una mujer Ah, son machitos Estoy en una zona Estoy en una zona Como veis El rato Han muerto todos Mamahuevo Y ahora Lo que estoy haciendo Simplemente Seguir aquí al fondo Y una villa Espero que veo Gimnasio Muy bien pues gente Estamos aquí con el Zangus Nivel 17 Dratini Nivel 17 Primplug Nivel 17 Y he cambiado el Ponita Por un Delphox Nivel 36 ¿Y por qué? Pues porque he descubierto Que puedo montar Cualquier Pokémon Que sea Mediano ¿Vale? Es decir Cualquier Pokémon Que sea más o menos Grande Me puedo montar Encima Y puedo moverme Encima de él ¿Vale? Pensaba que era solo Cosa de bonitas Y de tal Entonces otra cosa Que quería informaros Es que acabo de encontrar Lo que vendría siendo Nada más que una Cueva ¿Vale? Entonces Eh... Otra cosa Hearthstone ¿Para qué sirve? Bueno Potencia los ataques Tipo roca Eh... Otra cosa que os quería Comentar Es que Tengo Más mochilas ¿Vale? Tengo tres mochilas Y de hecho Iba por la cuarta Y por eso me he tirado aquí Más que para lutear Para ver si había hilo Y no he tenido la suerte De que haya hilo Pero pues sí He venido por más Tengo dos mochilas Y voy a por una Tercera ¿Vale? Lo que pasa que no estoy O sea lo único que me falta Son dos de hilo Pero es que no hay hilo En ninguna parte Tío Ni siquiera en las partes lógicas Sé que me he dejado ahí Un montón de staff Y que ahora mismo Alguno me estará matando Pero en cuanto pueda Lo conseguiré ¿Vale? Eh... Disculpad estos lagazos No sé muy bien Cómo quitarlos Pero a ver si consigo De verdad Alguien que me dé hilo Tío Tampoco sé muy bien Quién me puede dar hilo Y quién no A ver El Marip este A ver A ver si en vídeo Dratini nivel 17 A ver Me gustaría terminar Con todos los Pokémon Nivel 30 Pero va a estar un poco complicado Así que Con que esté en nivel 20 todos Yo me doy Por más que satisfecho Dratini le está pegando fuerte Dratini no aprende ataques Hasta que no evoluciona O sea que Habrá que joderse Le he puesto Un ítem al Dratini Que lo que hace es Regenerar su vida ¿Vale? Uh, no puedo coger la espada Vale Y este hijo de Un Furfrú, eh Eh... Me molaría capturarlo Pero bueno Efe 3, por cierto Está molestando bastante Un poco bastante Me la he quedado dos partes Vale Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a craftear Ahora dos mochilitas ¿Vale? Por tema inventario Tengo ya los Pokémon Casi todos nivel 20 Así que... Así que Goff Así que Goff Eso es algo muy, muy, muy bueno Y... Estamos ya aquí Entonces lo que hay que hacer es Hilo por aquí Tuku, tuku, tuku Uno, dos No la cagues Y ahora lo que tengo que hacer es Otra cama ¿Vale? No sé si tengo cristal suficiente Claro, ahora me falta Lo que me falta es cristal, ¿no? Pongo cristal Que se vaya fundiendo Y ahí podríamos estar haciendo ya La primera mochila Creo O deberíamos ya poder hacerla Aunque nos falta el... Hierro El oro, perdón Que está aquí Perfecto Hago así Hago así Y otra mochila más Efectivamente Esta para qué va... ¿Qué tipo de ítems va a ser? Pues para ítems de... Para ítems que me vayan dejando los pokémons ¿Vale? Esta es para tema curaciones Pues a ver La super rot no Pero el fluffy este por ejemplo Sí que lo puedo poner aquí Y lo que me gustaría es poner Todos estos minerales también Aquí dentro Pero ¿Qué pasa? Que no puedo Porque quiero dedicar una mochila exclusivamente a minerales Y otra exclusivamente a ítems de pokémon Y eso es lo que estoy haciendo ¿Vale? Entonces vamos a ir crafteando Uno de estos Eh... Quiero hacerlo todo en el clip Porque las primeras mochilas me han costado una barbaridad de conseguir Y ahora ya tengo cuatro O sea, la que llevo puesta Que es esta de basura en general Y estas tres Eh... Una para... Regenerar Otra para vallas Otra va a ser para... Ítems de pokémons Y otra va a ser para poké... Eh... Para pokébos No, para... Minerales A ver... Me faltan que se fundan estos dos ítems Y ahora lo tenemos Así que... Venga Ahí está De momento vamos a ir peleando contra este Baltoid Con mi Dratini que se lo acaban de reventar No pasa nada porque tengo el centro Pokémon al lado Ojito con el Zangus El Baltoid está muy guapo Pero me da un poquito igual Bota Pues está muy, muy entretenido Ojito Vale, ahora ya sí Tuk, 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 tuk Espero no tener que volver a hacer una... Una mochila en un buen tiempo, la verdad Y ahí está Ahí va la cuarta Y ahora sí que sí voy a poder ordenar mi inventario Así que si me permitís Lo voy a ordenar Y luego os enseñaré cómo ha quedado todo ¿Vale? Vale, pues ya he hecho bastante... Bastante espacio ¿Vale? Eh... Este sería el de los ítems Este sería la... Ah, me falta la cañita Este sería la mochila de pociones ¿Vale? Que es lo que he ido saqueando Ahora pues voy a poder saquear esta aldea tranquilamente Antídotos y vallas Me gustaría de hecho que hubiese más separación entre ellos A ver, que yo lo almacene No significa que lo vaya a usar Pero siempre está bien tenerlo, ¿no? Y todo tipo de minerales Que de momento no he usado nada Y entraremos En el próximo episodio ¿Vale? Entraremos en el próximo episodio Yo en este capítulo Me quería centrar un poquito En staff Eh... En que los pokémons sean buenos En tener un buen equipo Más o menos Me gustaría para terminar el episodio Conseguir nada más ni nada menos Que no me maten al Fangus ¿Vale? Vamos a sacar el Pimplup Conseguir nada menos Una cosa y es un pokémon de tipo planta ¿Vale? Yo por mí independientemente De... Eh... El staff que pueda llegar a conseguir Me gustaría conseguir un pokémon de tipo planta Yo no digo que sea posible De hecho es muy posible que no lo consiga Debido a que Eh... Los pokémons de tipo planta son Relativamente complicados de conseguir Uno bueno me refiero ¿Vale? O sea, evidentemente sirve por los Malos, pues bueno Oh, me dice que visite el Nether Oh... Sería gozo visitar el Nether Visitar el Ents No es mala idea, eh No es mala idea ¿Qué nivel son estos pokémons? Nivel 30 Oh, espérate 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 que este tío me lo cargo Que no me mate al Pimplup Vamos a tirar de pociones a saco, eh Aunque no llevo muchas Pero bueno, puedo tirar de revivir Eh... Vale Delphox Revivir al Pimplup Delphox Pero me mata de Earthquake O sea, me mata de un terremoto Pero no ataca primero mi Pimplup Hostia, tío, digo No me jodas Y Pimplup ahí subiendo el nivel Subat Dos Zangus tengo Es chungo, eh Es chungo Tengo dos Zangus ¿Por qué me aparecen dos Zangus? Me van a matar, eh Me van a matar Es que con este nivel de pokémon No se puede Ok Bueno Pues eso Me interesaría un... No, pues nada Pues nada Realmente es un líder Que no tendría que acceder yo Eh... Me gustaría, pues eso Tener un pokémon tipo planta ¿Vale? Y levelear a todos Mínimo nivel 20 Que ya veis que no les queda mucho Voy a estar leveleando por aquí No he farmeado al final la pirámide Así que la vamos a farmear ahora con vosotros Porque antes solo he mirado que hubiese hilo y tal Así que Este señor calvo Ahí está Con todo el respeto para los calvos Vamos a ir a la pirámide Voy a saquear un poco la zona Aunque no parece muy saqueable, eh La verdad Y que hay GS Ball Can be used to catch pokémon Eh... Respiración 2 Que como doble Como puede estar bien Respiración 2 Un montón de ítems Pog, Pog Vendedores Y Pog Vale, pues nada Voy a guardar los ítems Y voy a farmear un poquito Mis pokémon Vale, pues gente Zango es nivel 19 Dratini 17 Bla, bla, bla Y estaba por aquí Y... Me he encontrado Que iba a venderlo al shopkeeper Me he encontrado que tengo una reliquia Que vale 200.000 Nada que decir La voy a vender Eh... Sirve únicamente para vender, eh O sea, es una locura 200.000 Y solo sirve para vender Pellas estas Que las voy a vender también Tengo 264.000 ¿Y qué puedo comprarle? Airmails O sea, cartitas, ¿no? Uff Eh... He estado mirando un poquito su staff Y todo lo que le rodea Y... Ha habido una cosita que me ha molado bastante Que es nada más ni nada menos Que esto de... Dark... Dark Workplace Vale Nada, esto cuenta como ítem Ítem residual completamente Pues estaba buscando pokémons tipo... Tipo planta Por ahí Y... Y mira Me había encontrado este yate Y me ha hecho gracia grabarlo La verdad Está... Teniendo muy muy buena pinta la serie Y me mola mucho Espero que la apoyéis mucho Porque seguramente Haremos... Haremos más... Haremos más capítulos 100% Bueno, pues en mi proceso de buscar pokémons tipo planta Que no he encontrado ninguno Vamos a jugar contra esta Entrenadora Nivel 20 Rock Raff Empezamos fuertes, eh Empezamos fuertes Ahí Zangus Regenerando un poco... Regenerando un poquito de vida Vamos Zangus No me lo mates ¿Cómo me ha atacado? Primero Vamos a ir con el Dratini Este tipo Roca No le va a hacer mucho daño Un Rap Pero un Dragon Tail A lo mejor le meto Ojo que sí que le quita vida, eh Ojo, otro Rap y lo mato Oh, Dratini sale vivo Dratini sale vivo Vamos a cambiar de pokémon Al Primplup Vamos a intentarnos jugar con el Delphox Sé que está muy, muy OP Así de primeras nos han reventado Hablando, claro Vale Ahí está Un Geodude Bubble Bam Bueno, pero ya con el Primplup Evidentemente me lo... Me lo paso todo, ¿no? Pero... Sí que es cierto que el Dratini no es muy útil ¿Qué hay? No ha muerto Algo salvo Y... Ahí hay una estructura Bullabi Nivel 44 Hostia, puta ¿Y este tío? Nivel 15, eh Hombre, pues vamos a jugar contra ti también Excisor Uf El Pursuit se lo lleva bien Tengo el Slash que pega 70, eh No lo estoy usando mucho, la verdad No lo estoy usando mucho Pero podría usar, la verdad Y me lo cargo 351 de experiencia Un Lotat Un Excisor súper efectivo Efectivamente Está Y... Ok El Fangus sigue sin subirme de nivel En cuanto me suba de nivel Vamos a ir full con el Dratini Y sigo sin encontrar Por muy locura que os parezca Sigo sin encontrar Un pokémon de tipo plant Uno que valga la pena A ver, podía capturar a este, por ejemplo Como que... Como que acnea Me da un poquito igual Level Ball Pog, 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 pog Good items, eh Good item Y arriba no sé qué hay, la verdad Vale Pero bueno, nos estamos acercando ya al tramo final del vídeo Todavía queda un poco Pero... ¿Qué hay aquí? Lo he podido hacer Water Drop Pero si me lo pone tan fácil ¿Por qué no? Tuku, 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 tuku Un Cagmea... Es que un Cagmea es una mierda de pokémon Tengo demasiados tipos de pokémon Esa chica será nivel 20 Dime que sí Dime que eres un antenador a nivel 20 Tiro la pokémon Nivel 22 Ah, me la puedo jugar Hostia Ushiwashi Excisor y a tomar por culo, ¿no? Ok, otro más Sangus No ha subido de nivel No ha subido de nivel con este pokémon Un Goldin Excisor y a tomar por culo No tanto, eh Wey, no tanto Un Slash Ok, Pog Un Slash lo ha reventado Y siguiente pokémon Oh, ya no hay más pokémons Ya ha subido de nivel el Sangus Vale, ahora sí Vamos a ir full Dratini Eh... Y si no encuentro Pokémon de tipo planta Pues es lo que hay, ¿vale? Yo lo he estado buscando muchísimo Pero bueno, también os digo que... Bueno A ver, este pokémon A ver, lo puedo capturar de mientras Puedo capturar un Fungus No sé, no sé si es tipo planta Pero puede estar bien Porque es tipo veneno No, hombre, no Pero este, ¿por qué me tira? Bueno, le voy a ir con un Quickad Le voy a tirar una... Le voy a tirar una... Quickball Que tengo 50 Madre mía Lo capturé de la primera A ver Uno Dos No puede ser Tres ¿A la primera? Oh, qué tipo son Qué tipo es el pokémon Eh... Y además me viene con Can Resulto Shot Keep Ah, bueno Pensaba que iba a ser un ítem para... Un ítem para el pokémon Pero no Eh... Vale Tengo un Fungus Que es una mierda de pokémon Pero bueno Vamos a ir con el Dratini Que es con lo que quería ir No sin antes tirarle algo de... Que coño Que está jodido Ya sé que esto cura 120 ¿Habrá algún pokémon así? Un Mark Crow Déjame huir por favor O... GG Dratini Run Ahora sí me dejas escapar Qué sorpresa No me lo mates Vale A ver, tenemos... Tenemos un Fungus No es muy buen pokémon Pero tener tenemos un Fungus O sea que... That's... That's pretty good That's pretty good En plan... Tenemos un pokémon tipo planta 100% Entiendo que tiene ataques de tipo de veneno Así que en cierta parte... En cierta parte también me sirve Pero me molaría otro, eh Me molaría otro Un Spinarak Ahora lo único que nos faltaría sería El Dratini pues nivel 20 El Dratini nivel 20 Que se dice muy rápido Pero... Pero son bastantes horas explorando ¿Contra quién es? Contra un Hood Hood El rap este Regenera mi Dratini Le voy a meter otra vez el rap Se lo voy a ir poniendo Ojo Que no me metan un one shot al final Ok Bye bye No Vale, voy a ver si encuentro algún pokémon así guay Vale, pues gente Finalmente me ha subido por fin de nivel Este señorito Agility Eh... El usuario se relaja Y ilumina su cuerpo Para moverse rápidamente Electrifique su cuerpo Vale O sea, le sube un montón la velocidad Puedo cambiar por Lear Que lleva un ataque la verdad Drop Vale Eh... Pues ya estaría Ya tengo todos los pokémons nivel 20 Eh... Transfer Tutor ¿Cómo? Vale Voy a darle a huir Evidentemente el pokémon que tengo ahora mismo De tipo planta No me convence demasiado Pero es el que he encontrado No está mal No está mal O sea... Es muy de late game Yo creo De jugar con el toxic De jugar por turnos Creo que no tengo... Creo que mi base de pokémons No está mucho eso para... No está muy hecha para... De esta manera tan estratégica Pero sí que puede ser un pokémon Que pueda lanzar al principio de cada turno Meter un toxic Suele empezar Puede estar muy, 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 muy bien Entonces... Nada Pues ya he llegado a nivel 20 Con un muy buen staff Con... Oh, una nest ball What the fuck Consigo Poison gem Ok Eh... He conseguido todos estos ítems Por si alguien tiene la duda He conseguido un montón de pokéballs Que los voy de momento guardando por aquí He conseguido un montón de... Eh... He de decir que la mayoría La mayoría los he vendido Pero un montón de vallas Y un montón de todo A lo mejor de cara al siguiente episodio Vamos a estar haciendo más una base Pues tengo pokéballs Pero es que como voy tan solo de pokéballs Tampoco le veo mucho el sentido Yo creo que lo suyo es Irle veleando Tengo todo esto de pociones Y todo esto de minerales A lo mejor tratar de buscar La utilidad de los minerales Eh... Porque tampoco le estamos dando La utilidad que a lo mejor se merecen O sea, yo no sé Qué crafteos puedo llegar a hacer Pero... Seguro que hay cosas interesantes Esto... Esto... Este tipo de cosas La verdad es que me hacen bastante gracia Pero habrán cosas útiles ¿No? Entiendo Pokechest Ultrachest UltraSpace Teleporter Hombre, yo entiendo Aunque no me dejen mirarlos Window One PC Pokecenter Sign Yo entiendo que puedo llegar a craftear Cosas realmente útiles Más allá de para hacer... Pokéballs Wack Flying Lure Que ahora mismo no os penséis Que lo estoy encontrando demasiado Wait, puedo hacer estas armaduras Oh, wait What the fuck Con piedras eléctricas Wait, y puedo hacer herramientas Hostia puta Qué guapo, ¿no? Hay un montón de vallas Un montón de ítems Hay una barbaridad de ítems Por parte del Pixelmont ¿Me puedo hacer una bici de estas? Me molaría tener una bici, ¿eh? Anda, que no me lo haría Pues nada Eh... Voy a ir despidiendo ya Así que sí El capítulo por aquí No sé qué tan largo ha sido Lo despido ya Porque no quiero que se haga muy largo Seguramente dure 30 minutos o 40 Yo me lo he pasado muy, muy bien Así que espero que apoyéis el vídeo Para la siguiente Y vamos a matar ese... No, no voy a matar nada No voy a matar nada Me voy a quedar quietecito Porque se me va a morir el Dratini El pobrecito Y... Contra un Weedle Va, matalo Matalo de una hostia Dratini que te conozco Va, poco a poco Le cuesta, ¿eh? El Dratini El Dratini hasta que no sea late game No va a ser bueno, ¿eh? No va a ser bueno Pues nada Yo me lo he pasado muy bien Espero que se haya molado Así que... Nos vemos en el futuro episodio Y espero para el futuro episodio Ir empezando a tener un poquito más claro Que... Que equipo llevar La verdad Vamos a usar el Fongus No es un buen Pokémon pasar contra este Pero... Vamos a ver que... De qué escapar Mega Drain 40 Stands por... Oh, esto es para paralizarlo Este ataque físico Le puedo meter un Toxic Aunque no sé qué tanto va a tanquear ¿Vale? Lo he intoxicado Y un Mega Drain El Mega Drain supongo que Regenera vida al Fongus Ahí está Está muy, muy bien Y encima con el... Buas O sea, le metes Toxic Usas Mega Drain El Fongus regenera Mientras encima le va quitando el Toxic Es... Es muy, muy bueno Es muy, muy bueno Lo que pasa es que lo tengo que hacer mío He hacer que vaya subiendo de nivel Eh... Pueden haber Pokémon de tipo planta mejores Pero... A mí no me termina de... Desagradar, eh Matarlo de un Dragon Tail Ahí está Y bueno ¿Qué ítems tengo para los Pokémon? Pues tengo... Este de aquí Que lo que hace es que restaura un poquito de la vida que quita Tengo este Que lo que hace es potenciar los ataques de tipo... Normal Potencia de ataques de tipo agua Eh... Hace que si le ataca un... Un... Bueno, si recibe un ataque de tipo agua Se le bustea el ataque especial Y a este no le puse nada de auto todavía Ya le terminaré poniendo algo Así que nada A nivel 26 Despedimos peleando contra este tío Es que me va a follar Me va a follar Pero podemos intentar El Primplup ahí Leveleando el Primplup Buah, ya ves Ya ves, ya ves Va, ve Que no me lo mate Va, vean God Ahí está el Primplup subiendo de nivel Un Aron Otro Babel Que te llevas de calle Mira, mira, mira el Primplup Ah, toma Solo con el Primplup Me lo he llevado por delante Sí, señor Pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que se haya molado Y ahora sí que sí Me despido No hemos conseguido ningún Shiny No sé si es malo No sé si es bueno Este tío ¿Qué nivel es? Nivel 13 Le vamos a sacar Le vamos con el Dratini Nivel 12 el Dratini Cuidado con el Dratini Te mete un Dragontail Te manda pa'l lobby Ojito con el Dratini Mira, mira, mira Mira Ok, chao Chao Esquivo Salto Otra, ¿no? Otro Dragontail más Uh, me ha puesto a dormir ¿Puedo cambiar el Pokémon? Si está durmiendo Pues No me lo duermas No me lo duermas Voy a intentar para el siguiente episodio Poder jugar un gimnasio En plan, eso estaría muy, muy, muy guap Poder jugar algún gimnasio Ahí está Y next Glamiao Un Slash Una buena hostia Con un Slash Ojito, ¿eh? No parece haberle quitado vida al Slash Ahí está Eh... Full Hit Y con el Kissizer Creo que es tipo volador Ah, no es demasiado efectivo, ¿no? No me lo mates, no me lo mates No me lo mates No me lo mates Ok Voy a tirar por el Delpho Al tipo volador Bueno, a los de tipo fuego Los jodo al tipo volador, ¿eh? Pero es que no es del tipo volador del todo, ¿no? Es como... O sea, si le tiro el siniestro Me lo reviento Perfecto Más 524 Buah Te dan un montón de experiencia, ¿eh? Jugar contra estos De Pokémon 354 para todos Volveat Me gustaría cambiar de Pokémon Al Primplup A ver si me aguanta el primer hit Debería Debería Vale Babelbeam Uh, ataca primero el Volveat Hostia Mira que no lo hubiese dicho nunca, ¿eh? Un Slash Beam GG ¿Tienes más? Tiene más Hostia Es Mystical Fire A ver, es que este está a nivel... Ok Ok Eh... Pues aquí He hecho esta pelea porque Pensaba que aquí había para regenerarla, ¿verdad? Aquí un poquito más de staff A ver, iba hasta la espina del episodio Y me he puesto a jugar más Eh... Que... ¿Cómo funciona esto, eh? Pensaba que aquí había para restaurar Pokémons La verdad Pog Revivir Que ya los he empezado a necesitar Tuku, tuku Y ahora sí que sí Espero que os haya molado el capítulo Porque Me piro ya Chao, chao Bueno, pues estaba jugando Subiendo de nivel a los players Y... A los players A los Pokémon Y me encontré un Manectric nivel 70 Que creo que con el Torterra Vale, creo que el Torterra Se tanquean bastante bien Torterra un par de Earthquake Problema Que he de tirar de... He de tirar de lo bueno Eh... Como todos los Megas Y rezar para que no me meta Un Crit Le hemos metido ahí Leech Seed Cada turno le chupa un poquito la vida Vamos a tirar otra... Vamos a tirar una Super Potion De Drenadoras Ahí está Vamos a tirar de Drenadoras Perfecto Y de Mega Drain Que es como Mega Absorber Que no le quita casi vida Y las Drenadoras que chupan Los vamos a tirar de esto Y ahora sí Yo creo que lo mato ¿Qué pasa? Lo mato 1.9 Y las Drenadoras Y las Drenadoras Vale Y ya está, ¿no? Pues nos acabamos de matar De cargar a un Manectric Espero que el Fluffy suba de nivel Manectite Poh What the fuck ¿Cuántas tengo? O sea, tengo unas Logronite Debería tener una Mochila Solo, pero es un poco exagerado Así que está muy... Bueno Zetamu Xpecandi L Como esto, pero más grande Y tengo Thunderstone Shards Que me lo dan los Selectabu Que teóricamente me sirve Para hacerme una Piedra Es un Mineral Me sirve para hacerme una... Pongo que De tipo eléctrico Pues me acabo de cargar a un bicho nivel 7 El Fluffy nivel 28 Que no se lo cree ni él No se lo cree ni No sé qué nivel evoluciona Pero le debe quedar poco Así que en breve Seguramente vaya Oh, mira Pues acabo de subir el Fluffy nivel 30 Y ahí está evolucionando Acaba de salir este Mochil Si no, Mochil Bueno, acaba de evolucionar Fluffy and Faros Thunder Punch Detalle Dispulso With Analyze Lo voy a cambiar Electro Lo supongo que es bueno Lo voy a cambiar por Taktakles Takedown Yo lo voy a transmitir a una ausencia Voy a capturar este Pokémon El siguiente es Dratini Yo 35 Bueno, también me sirve A ver Syndra 1 3 Chan Se lleva toda la experiencia Y hacia el Dratini Siguiente Pokémon que vamos a subir No sé qué nivel Faros a nivel 30 Y ahí los Tengo el Empoleo Nivel 40 Hasta justo ahora No tenía ataque No tenía ataque El Anfaros ya será Creo que el Anfaros renta Dar tiempo a Anfaros No me parece demasiado 30 No lo he puesto Contra sus counters Cuando evoluciona Nivel 30 Y Dratini Bueno, pues creo que El siguiente Pokémon Con el que mate Con el que use para matar a Dratini Lo voy a subir ya a nivel 30 Así que va a evolucionar Creo No sé si es cierta Pero creo que sí Mato ¿Y sube a nivel 30? No, todavía no Vale, vamos a matar el Pony Ponyta este Mato con el Lompolon Cambio Lompolon Aquajet Aquajet Ahora sí Ahora sí, ahora sí está Call Y ahí está Evoluciona el Dratini La siguiente es al 55 No voy a rankear ahora Matará al líder Pero nada, nada, nada Nada, nada, mal Eh... Sigue siendo un puto inútil O sea, no va a ser útil A Dragonite Ahora lo que voy a hacer Va a ser rankear el Zangus El Zangus me gustaría rankearlo A nivel más tocho Más tocho que los demás 40 Hay otros Lobro aquí No sé si me voy Intentos ir Y si no, pues voy a Me los mata de una Este es más fuerte que el último Y el ataque Vale, no pasa nada Pues iba a curarlos igual Pues voy a estar subiendo el Zangus Un poquito chetado Me sabe mal tener el Ampharos Y el Dratini Nivel 30 Voy a intentar usarlos para Jugar Intentar levelearlos A ellos primero Es muy complicado Tener todos los Pokémon equilibrados Arterra Delphox y Empol Cuales son relativamente fuertes Delphura Empoleon es una barbaridad Y Torterra es una barbaridad Y Anfaros y Dragonair Anfaros ya empieza a estar Un poco trending Y Zangus Pero el Dragonair es completo Si realmente me lo quiero Así que vamos a rankear Bueno, cuando digo rankear Me refiero a subir de nivel Vamos a subir de nivel El Zangus Bueno, pues aquí hay un Banette Eh... No sé si lo voy a poder matar Teóricamente si le meto Shadow Ball Voy a quitarle Muchísima vida Es tipo fantasma, ¿vale? No sé qué hacerle Si me los mata a todos de una hostia Ahí sí que no puedo Es que es muy complicado Si me los mata a todos de una hostia Es que no me gusta nada De verdad lo digo No me gusta nada contra... No, no de momento No de momento Quería grabarlo por ahí O sea, puedo contra los que son más lentos Siempre y cuando no tengan regeneración Ni nada de ese tipo de cosas O sea, yo un Mega Torterra Cargo Ni de puta coña Pero es que estos que son tan rápidos Y me insta-matan Es que no me ha aguantado ni una hostia El Delphox No he podido ni atacar Y el Delphox es el que le iba a meter la hostia fuerte Porque tiene... El Zangus también tiene... El Zangus es nivel 26 Y eso es nivel 71 Eh... Bueno, sigo rankeando el Zangus He subido mucho Pero quería enseñar simplemente el Mega E intentarlo No ha podido ser No me gusta Eh... ¿Qué es esto? Me acaba de aparecer un Wattstock Boss, ¿no? Zangus No me siento No me siento No me siento No sé si lo puedo capturar Creo que no lo puedo capturar Rain Es un boss de estos Que cuando los matan no se... Pero me ha parecido Se ha salido a tocado 1070 de Bel Sube a Notorterra Red card XP Cambi Que es la red card Es un objeto que puede ser Recogido por un Pokémon Cuando el que lo lleva Es golpeado por un ataque El atacante Es removido del acir Que se lo puedo poner al... Eh... Es un item No se sabría decir Pero bueno Vamos a seguir comenzando A ver No sé que tan creíble suena esto Pero me he encontrado Esta estructura He entrado Y hay una M Algo me dice que esto es una trampa O sea algo me dice Que esto Es una trampa Es una Master Ball de verdad Udness Poise Ah es un item Oh pensaba que era una Master Ball Dejadme que me haga otro mierda Me sorprende no tener herramientas de diamante la verdad A estas alturas No sé no me dejas nada Se agradece El nuevo item Pensaba que iba guapísimo Pensaba que era una Master de verdad O sea me lleva un poquito feo Pero Zangus nivel 28 Estoy en un momento en el que me está dando bastante palo Levelear He leveleado ya Como otro Pokémon Está dando un poquito de palo Además que el Zangus como no evoluciona ni nada Y sea lo que me está dando un poquito de palo Gracias.